A primera hora de la mañana de este domingo, Alexis Sánchez se ha sometido a unas pruebas médicas en la ciudad deportiva Joan Gamper de San Juan de Espí y se ha confirmado el peor de los pronósticos. El partido de Anoeta contra la Real Sociedad pasó factura y su evidente cojera no hacía presagiar nada bueno. El crack chileno sufre una ruptura en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará dos meses de baja. Es una entrada muy fuerte, hemos tenido suerte de que no ha sido nada. Bueno, la primera superación creo que la rodilla es más o menos estable, pero perderemos durante mucho tiempo una parte importante del año. Con otros lo tiraremos adelante. Bueno, de ánimo está preocupado, es normal, todo jugador, lo peor que se le puede venir es una lesión y él sabe que ahora la tiene. Está claro que a nivel de compañeros se le intentará animar y que se recupere lo antes posible y lo mejor.